Desde hoy, más ciudadanos pueden beneficiarse con atención médica especializada a costo económico en la red de Solidaridad Salud. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, inauguró un nuevo hospital de la Solidaridad en la segunda cuadra de la avenida Manco Capac en La Victoria. Con este tenemos 37 hospitales inaugurados de Solidaridad y cada día los estamos modernizando, los estamos actualizando. Vamos a inaugurar dentro de poco dos aproximadamente, que en este momento los estamos equipando, en fin, estamos montando todos los hospitales. Tenemos ya un sistema también de historias clínicas de lo más moderno, de manera tal que el paciente pueda tener a disposición y todas esas van a estar sincronizadas en todos los hospitales. El nuevo hospital de la Solidaridad cuenta con más de 40 especialidades, además de equipamiento médico de alta tecnología, como tomógrafos, ecógrafos y equipo de rayos X. Como de costumbre, los precios serán accesibles. Los exámenes, las consultas varían de acuerdo a la complejidad de los mismos y a la utilización de uno u otro equipo. Pero las consultas en sí están más o menos entre 8 y 10 soles aproximadamente, dependiendo del tipo de consulta que hay, la especialización que requiere o no, y la toma de exámenes auxiliares. En el número de pacientes vamos a estar en aproximadamente 2.000 diarios y tenemos 40 médicos de las distintas especialidades que van a estar al servicio de la comunidad. Además, Solidaridad Salud La Victoria cuenta con cámaras de videovigilancia internas y externas para garantizar la seguridad de los pacientes. ¡Suscríbete al canal!